bienvenidos a un nuevo vídeo pues acá les estoy mostrando más o menos cómo adorné mi salón en este mes de mayo al igual les quería desear un bonito día feliz día de las madres y a las que tenemos a nuestras mamás todavía pues apapacharlas ahora que las tenemos y pues que les mando un abrazo muy fuerte a todas las que ya son mamás y bonito día y felicidades las imágenes que usaré en su fiesta de diego pues son estas imágenes son las que usaré este será el protagonista de su fiesta de diego me gusta este dinosaurio entonces escogí este para la fiesta de diego acá imprimí unos que me serán útiles para la mesa de postre por eso los tengo así acá igual imprimir unos y ya las recorte bien todo lo que poniendo acá estos dinosaurios no usaré para la mesa de postre los iré pegando pues ya les voy a enseñar en dónde porque pues sólo sé que me va a servir para la mesa le quiero poner porque lo imprimí en hoja porque en opalina pues no me gustó como quedó entonces lo imprimí en hoja y lo que voy a hacer es pegarlo en una cartulina pues pienso que lo voy a pegar en cartulina verde para que resalte por el color que voy a usar de su fiesta de diego que será casi todo en color verde y naranja entonces y pues me parece buena idea esto para ponerlos los postres en los juguitos o no sé qué es lo que voy a dar pero pues para eso avance y pues esto lo hice en una aplicación también les quería mostrar esto que lo hice en una aplicación puede ser acá está al revés porque estoy grabando con la cámara frontal pero pues dice diego y pues trae el número tres que va a cumplir tres años y pues eran de estos dos dinosaurios que les estaba platicando que haré la fiesta de éste y de éste entonces éste éste yo lo hice en la aplicación camba pues si gustan pues igual les puedo enseñar cómo realizarla y y pues lo imprimí estos dos en grande que puedes me servirá igual para la mesa de postre y estos igual lo pondré en cartulina igual para ponerle un palito acá irlos poniendo en mis gelatinas o en lo que vaya a ser y tengo que recortar y estos un poco más grandes estos son para la mesa de postre están más pequeños este pues lo voy a poner en el centro de la mesa por eso lo imprimí en grande y me hace falta más me hace falta recortarlo acá están miren pues acá así los imprimí y pues me hace falta recortarlos todos y acá también imprimí estos esto lo imprimí y lo voy a igual a poner en cartulina o ya voy a ver cómo queda que pienso a dejarlo en las bolsitas de dulce que voy a dar pues igual les enseño cómo van a ser mis bolsitas es lo único que tengo ahora no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.